Bye wey y 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 no papu no este quien va a jugar a ver ahí está para que se arme para que se armen ah no mames hay un chingo wey de gente pero nadie está jugando gears wey qué pasa ahí qué procede ahí putos qué procede ahí alguien dígame este vamos a bajar un poquito más esta madre y 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 Te he enviado un mensaje Este ¿Qué quiere ese güey? A ver, vamos a ver 38 mensajes, no se pasen de riata Gabriel se ha vuelo a empezar a jugar Desespera bro, estoy en no sé qué Quiere que te unas al grupo, no me puedo unir a grupos Porque la diadema le estoy ocupando para otra cosa Este Tratatatatram Ahí está Papus, dice Cállate pinche Nautibot Te está ganando la chamba El Nautibot, este Dany5B Dany5B, te está ganando la chamba El Nautibot ¿Qué está jugando ese güey? A ver, vamos a ver ¿Qué está jugando ese güey? Dany5B Este Pásele Papu, pásele al stream Nautibot restringida No mames Papu, estás peor que yo Trae una trastringida Lujo Si no se une nadie Me voy a salir a jugar abierta Solo Para eso querían que jugara Gears Les digo que no los entiendo Les digo que no los entiendo Entonces en ese caso Me voy a pasar al Hawken Y ahora sí ya me puedo cambiar de juegos Estándar Cero, ¿sabes cómo borrar algunas letras? De una credencial Ayuda Papu No güey, no sé cómo Con un Durex O no sé qué verga güey Dale Valverde Este, partida igual No, Hype no güey Hype no güey Duelo por equipos Sabes que no juego Hype El gamer me mandó un mensaje Hype no Hype no a la una Hype no a las dos MC Panda ¿Cuál limbo? Ah, no cambié el título del juego Güey, carnal Cierto, cierto Con razón Este Limbo Otra vez Gears 3 Lo acabo de acabar De hecho Este Vamos a ponerle Gears Gears 3 ¿Por qué quieren que juegue Hype? Güey, saben que yo no puedo jugar así No sé jugar así Más bien Ya le cambié el título Al stream Invita a 0 Este, pero lo estoy invitando Güey, no se unen No sé qué proceda ahí Güey, no sé qué proceda Vamos a dar tanto tiempo Vamos a invitar a todos Si se unen Si no, pues ya Me voy a jugar abiertas Y de plano Si no se unen Juego una, dos abiertas Si no se une nadie Este Pues ya Con la pena Me paso a jugar Este Me paso a jugar Este Hawken Ahora los cambios De GamerPool Me mandó un mensaje ¿Ahora qué? De Gamer Nada más estás spameando Carnal Me vas a obligar A bloquearte Güey Y después no chilles Eh, pero ya no invítame Aunque no juega Go Eh, dice Espera bro Y estoy ¿Quién más? ¿Quién más se une? BlueHotNasher Este ¿Cuántos somos? Dos, cuatro, cinco Ahí Ahí está Se unió De menos se unió uno Ya somos seis de cada lado Chido carnal Este, estoy de este lado Subiendo también el video En el YouTube En lo que empieza la pinche partida En lo que le estaba dando tiempo Este Eh Pues se supone que ya está monetizado ¿Quién sabe? 19 visitas Chido carnal Gracias Por ahí Dos personas dieron follow En No, se suscribieron a mi canal Del YouTube Gracias güey Se los agradezco Somos pocos Duelo De compras Güey Somos pocos Este ¿Quién me había preguntado De mis skins güey? Alguien me había preguntado ¿No? Bueno, el chiste Que los puedo cambiar Sin pedo Son request Por favor No gamer No gamer Dempsey Panda Ya sacó su nuclear ¿Cuál nuclear papu? ¿Cuál nuclear güey? No es este ¿Dónde se sacaba la nuclear güey? En este pinche juego En el Age of Mythologies ¿No? Chat nuke Y ganabas güey Tirabas unos pinches Sacas Nucleares güey No la puedo voltear güey Tu 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 No doy lag Papus 100% garantizado No fake No doy lag El ranchero Este güey Este güey Este güey No mames Un chingo de gente Y nadie juega a gear güey 3 contra 3 3 contra 4 Ahí está 4 contra 4 Vientos carnal Vientos Destructor dice No que no Dice ¿Cómo te puedo donar? Cero No se puede todavía No se puede No sé cómo Cómo se haga eso todavía No está en No está dentro de mis conocimientos Soy nuevo güey Apenas llevo dos días Transmitiendo con el OBS Güey Neta que no sé cómo Juevos güey Oh Granada de fuego Me lanzartó Erihor Dice ¿Qué onda perros? ¿Cómo estás Erihor? Carnal Es por estar aquí Un ratillo Este ¿Qué procede papus? ¿Qué procede? Oye chido Todo está bien El audio Todo el pedo güey Este Si no Avísenme Bebé Erihor El orejón Ya está aquí güey El orejón Ya está aquí Mañana el Hawken Que probemos el Hawken Este Les doy libre de Sound Request Mañana sí Vamos a hacer unos videos libres Este Con Sound Request Para no subirlos a YouTube Y unos Uno que otro Este Ah Puta perra güey Dice Te enseño Cómo te pueden donar Estaría güey Estaría Estaría pro eso Uy ¿Qué es ese Chupido feo? El gas Güey Qué Viergas Sí Por favor Ah ¿Qué te pasa Estúpido? No desconecté Esa mamada Vieron Vieron Porque luego Me quedaba parado Y me mataban Y aparecían Los marcianos verdes A cada rato Mira Qué bonito Danny 820 Donnie Donnie 820 Te gracias por ese follow Se te agradece un chingo carnal Espero que te guste el canal Este Ay 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 Andamos dándole aquí un ratito Güey No somos profesionales Más Más Sí somos mancos profesionales Güey Eso sí Porque no me salió algo feo Te digo yo Dice Yo le doy contigo al Hawken Va güey Mañana 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 Después de la mañana Le damos al Hawken Este Verga güey Le damos al Hawken Y Dejo libre el Sound Request Dejo libre el Sound Request Para que puedan Poner rolas Bienvenido Donnie Bienvenido Seas Donnie Gracias Eres el follower Ay no se actualiza Ese pinche vlog De mierda Güey Qué pedo Ya es tardo Ahí está Ya se actualizó Donnie Donnie820 Eres el más reciente Mira ahí está La bienvenida Tal cual Gracias por ese follow Te pedamos la bienvenida Seguro en el nombre De mi poder Sangrienta Vos bendigo Tu suculento follow Ya no le alcanzo a leer Te bendigo a ti eternamente En el nombre de los papus Que el poder de los chiles Te acompañe en el campo De batalla Gracias por ese follow Bienvenido seas Que te siga molando El canal Neta Neta Sonrilla ¿A dónde vas puto? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Donnie dice Me gusta el canal GG Gracias carnal Gracias también Si no fuera mucho pedir Güey Por ahí aparece luego Mi canal del YouTube Si puedes picarle Por allá Y suscribirte Güey Te lo agradecería Un verguerísimo Güey Ya que pues bueno También andamos De aquel lado Y sirve que ves Qué más jugamos Por allá Güey El pinche cero Este El pinche momocero Güey Me reventé A los últimos tres Dice Yo no soy nuevo No tú no eres nuevo Sí panda Tú ya eres más usado Que el metro De la ciudad de México Y más pisado Que el pinche zócalo Cuando hay manifestantes Güey El Erihor Exijo mi pinche mod No venías Erihor No venías Yo hasta te hacía Que me habías traicionado O algo así Y quité un chingo De mods Ya estaba excesivamente Plagado esto De mods Párate 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 Ya lo pararon Buena Estaba plagadísimo De mods Luego no había nadie Más que puro mod Dice Checa tu messenger Papu Este No sé Está ahí arriba Mi celular Está ahí arriba Mi celular Está ahí arriba En el cuarto Ahorita que terminamos El stream Si les bate la música Dice Nunca te traicionaría Dice Yo quiero mi mod Dice No mames Todos quieren mods Papu Todos quieren mods Si el naughty bot Este Es el que anda de mod Siempre wey Chameándole Hijo del Gabriel Cerbero Dice Cero Dice Quien Quien queda de mod Quedas tu wey Creo que queda el carnicerdo El Danny 5B Y nada más Heavenly Besote en el Yoyopo Ya tenía rato Que no te veía Por aquí Vieja Chido wey Gracias por acompañarnos Este Caile a la partida Caile un ratito A la partida Heavenly Un ratón Que no te veía Aquí en el stream Planeta del planeta Y de veras Ahora no hemos tenido Este Mamulardas En el canal No ha habido mamus Este Desde que empecé Desde que regresé A transmitir Ya no ha habido mamus La Marandi Muy poco Este La maldita Creo que estuvo el domingo De a rápido Pasó a saludar Pero ya Tenía rato Ay no mames Cachazos Neta Cachazos Neta Cachazos Ay 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 Ahí está Ahí está Dice Necesitamos Elfas Chécalo El Edithor Ve wey Por eso también No tienes mod Edithor Porque ve Abusas de los Yoyopos Wey Dice Necesitamos El destructor Tranquilo Chamaco Tranquilo Destructor Ese Maldita Volvió a los streams Si De hecho Ayer Ayer domingo Ayer domingo Le estaba viendo Que estaba streameando Este grande foto Pasó a saludarle Igual un rato Ya cambió de bot Me llamó la atención Su bot Can I play Este Si Si puedes jugar Si puedes jugar Este Mándame un mensaquillo En el gamertag Y ahorita te invitamos Se hace un lugar Y te invitamos Alguien dígale en inglés Porfas Este Traductores Ahí necesitamos Traductores Wey Díganle que si Que me mande un mensaje Y sobre Donnie Dice Cuando haces directo Invita a perro Este Directo Hacemos prácticamente Diario Wey Diario Prácticamente Hacemos Directo Ahí está Ya está la invitación Wey Me di forma Hasta que Insistir Merece Mod Este Diario Nada más Que me había ausentado Un poco Por cuestiones De tiempo Chamba Y que estaba Tratando de mejorar El canal Apenas Acabo de regresar En forma A partir del domingo En la mañanita Empezamos a darle Oficialmente chido Me salieron Los anillos De la muerte Verga Wey Mal pedo Ya se murió Ya se murió Con la granada Por ahí Díganle a la Heavenly Que si puede jugar Que me mande un mensaje Porque lo más seguro Es que la haya borrado Ahora que hice Borradero de personal Que la haya tocado Este Vanamex Vanamex A la Heavenly Dice Donnie Dice Neta Entonces Dice Está de a pedo Wey Si wey Está de a pedo Aquí nos la pasamos Eso Eso Pinche destructor A huevo Sacando el pinche inglés De la secundaria Vientos carnal Si yo quiero Mod I Gamer Tag Este IGT No es I Gamer Tag No Vientos wey Se la rifan Le subo la música Le dejo así Le bajo a mi micro Que hago Le subo al volumen Del juego Ustedes díganme Que este Que procede Papus Este Miren Por ejemplo Le puedo subir un poquito Al volumen del juego Aceptar Ahí le subí el volumen Del juego Eh Dice Yo la hosteo Hay lag Este Si quieres Ángel David Mándame un mensaje Y la hosteamos Cambiamos de host No hay pedo wey Eso es lo de menos carnal Si tienes mejor host Sobres Salte Y mándame el mensaje Y yo jalo a todos De regreso otra vez para allá Dice Donnie Si está bien chido papu Vientos Vientos Le subí un pesito al juego Al volumen del juego Si quieren que le suba un poquito más a la música Le subimos Mañana Vamos a probar el Hoken Para el Gabriel Cerbero Este Vamos a hacer stream del Hoken Y voy a dejar el Sound Request libre Para que puedan poner rolas ustedes Y ese video no lo voy a subir al YouTube Pero para que le caigan Y pongan sus rolitas Y todo chido acá A la madre wey No, 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 no No, maldito Gabriel Jódete Así está bien chido papu Vientos Lo que te diga tu corazón No, lo que me diga mi corazón Pues trepale a la música Cerro, a ver Ah no, si está chido Si está chido Perdón Es que yo traía los audífonos bajitos No sé Mañana voy a Six Flags Me traes algo Me traes una Una gorra de Batman Quiero una gorra de Batman papu Me traes una gorra de Batman Pero una gorra de Batman Este, plana wey Una gorrita plana Como la que tengo verde De Zelda wey Este Pero de Batman Una planita ¿Me vas a invitar o no? Si wey Ya te mandé la invitación carnal Neta Mira Topa, 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 topa Destructor Y de hecho sobran lugares A ver Vamos a mandar a todos Está el ranchero Este wey Este wey Este wey Este wey Sobres Sobres carnal Sobres papu El Donnie 820 Es el último en dar follow Muerte Se me acabaron las balas wey Se me acabaron las balas En ese pinche duelo de Nacher Que nos tiramos ahí Yo quiero una elfa Pero no se puede Papu Erichor Y mañana vas a hablar Del Hawken o que Vas a hablar En el Hawken Si wey Mañana hablamos en el Hawken Y todo el pedo wey Normal Ah ya se Ah ya se Dice 0 Tengo 100 megas Este no es cierto wey No tiene 100 megas Este si wey Ponemos la otra diadema Acommodamos con el Con la Con los audífonos Como hace ratito Puto amo No wey Estoy cagándome wey Normalmente no juego así wey Normalmente no juego así No te emociones Ey Este Dice pónganse vergas Dice el Destructor Este normalmente no juego así wey Me estoy cagando Normalmente me chingo Todas las vidas del equipo Yo solo wey Y En las partidas Bueno en mis partidas Me gusta que solamente Sea Nasher papu Me gusta de caballeros Las partidas Dice MC Panda Yo tengo Ajá wey Yo tengo 10 megas wey Con 10 megas Estoy haciendo toda la magia Cabrón Para ustedes Wey fandom Alguien me puede decir Cuantos somos en el stream papu Se los agradecería Un chingo Plugs Para mandarle un besote A todos esos juntos wey Dice Hablamos por Skype Para que no haya pedo Este No se wey No se wey No pues me pongo Los otros audífonos Encima de estos Ya 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 Y valió madres Nos lo chingó Y No me lo puede robar wey Dice Habla por Skype Dice Si eres rey Ah bien toscar Gracias papu Lardo Gracias por el dato Gracias por ese dato Este Gracias a los 10 Que andan por aquí Me gustan el yoyopo Dice es broma Dice tengo 5 megas No yo tengo 10 wey 10 y casi 4 de bajada De su vida 10 de bajada A la madre Wey El Hydra Está ahí atrás wey Si eres nuevo en el canal Escribe Ay cero Y checa la lista de comandos Que tenemos para ti papu Para que puedas apostar wey Si eres nuevo en el canal También deja tu follow wey Me agradecería un chingo wey Voy a aparecer en mis redes sociales Todas esas cosas Yo tengo 20 megas Eso si te lo creo Destructor 2 Tienes buena conexión wey Luego costeas unas muy buenas wey El MC Panda Está en línea Ah no mames Me iba a voltear apenas Yo tengo un mega Cuando Telmex empezó con un mega No wey Ya decía Ay wey Tengo un mega de banda ancha wey Cero están desequilibrados Los equipos Este Que hacemos wey Invite Este Vamos a invitar Ahí están las invitaciones Para todos papus Caiganle un ratillo Heavenly Dice destructor 3-0 Yo tengo 5 megas O sea ahí la llevamos wey Ahí la llevamos No está Es que no da para más El internet en México wey La neta Ustedes lo saben Ustedes lo saben Lujo Ya ves wey Como me cagué wey Hace ratito Ya me chingué 4 vidas wey Ya empezó Ya empezó la hora de la De la masacre a cero Típico de cero Robando bajas papus Robándome bajas De güero Que onda Y no invitó el cero Estoy mandando invitaciones A todos carnal Dije que iba a cambiar de juego Que no sabía cual iba a poner Terminé poniendo el gears wey Porque me lo estaban pidiendo mucho Heavenly está en línea Ya se conectó la heavenly Ya le mandé invitación Para que le caiga un raticho A la partida La heavenly Déjenle un lugarcito Ay se va a unir con los guapos La heavenly Huevos Me salvaron el orto wey Oye Perdón Eric Hordis Y ya llegó el Carmine Paracetamol ¿Por qué cambiaste tu contraseña? ¿De qué? ¿A quién? ¿A quién le cambié? ¿Qué contraseña wey? No sé cuándo Le damos a LOL 0 Este Cuando quieras carnal Cuando quieras Si quieres mañana Jugamos una hora de Hawken Y después nos pasamos a LOL No hay pedo wey No hay pedo Ya también puedo transmitir LOL wey Dice ¿Hay lugar? Este No wey De hecho le ganaron hasta la heavenly Le ganaron el lugar heavenly Aguántame Aguántame güero Este Aguanten Si había lugar papus Pero este Ya cayeron unos weyes Que quién sé quiénes son Ah te pasas de verga wey Mira cayeron los weyes Yo le mandé a la heavenly wey Heavenly ha empezado a jugar Gears 3 Ya te ganaron heavenly Ya te ganaron el lugar Ah pero yo soy el host ¿Va? Espectacular Opciones Dispulsar jugador Y ¿Dónde estás? Este Que sé quién eres Ese wey Oye que Este Heaven Lee Son Ya ya está Ya le mandé la invitación Ay wey Me picó un mosco en la pierna Estoy en boxer otra vez Un Zipanda Yo hosteo en 5 Megas Pros Oh Hiciste una Una perfo Dos wey Mira Dos wey Más que los audífonos Me molestan un poco wey Nos dieron la vuelta Estos perros Ah no mames Está aquí adentro Ni cómo llegar Ni cómo llegar Vale A la vida Dice el de gamer Nos rompieron el orto Nos dieron la vuelta Jódete Pero chulo wey Chulo Ay 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 Yo pensé que No ibas a jugar Gears 3 Este Les dije que no sabía Qué jugar wey Les dije que no sabía Qué jugar wey Terminé poniendo el Gears 3 wey Este Perdón papu Dice espera Cero dice la música De ascensor Y la música de ascensor Jaja ¿Cuál música de ascensor wey? Es la de Justin Bieber wey Nos van a chingar aquí wey Vamos a tratar de cubrirnos Más acá Dice espero hacer La música de ascensor No estamos sin Sun Request Yo estoy poniendo La música ahorita wey Yo estoy poniendo Mis rolas que tengo aquí Sin pedos de copyright Y esas cosas Hijo del No lo bají wey Ah te pases de virga wey No juegas Halo Reach No tengo Halo Reach Ni tengo Halo 5 Pero casi no lo juego Papu Casi no lo juego Pero sí lo tengo planeado wey Tengo planeado de estar Variándole Pero es chulo wey Chulo todos estos días El güero quiere ser tu amigo Vamos a aceptar al güerito Dice la lámpara Que nunca saldrá A la venta A aceptar Mi lámpara de Gears Está acá atrás wey Mira Y si la apagamos A ver Ah no Se ve chido ¿no? Si se ve chido Con la pura luz del Ah no Si se cambia mucho wey Se cambia mucho Para que se viera la lámpara Así Ah mira Así Así se ve pro ¿no? Se ve pro así wey Y ya luce más la lámpara Luce un poquito más Allá atrás mi lámpara de Gears Ya aplíquense papus Todo o nada Vamos por un todo o nada Que no nos rompan el orto wey No puede ser posible Que íbamos ganando Y nos estén chingando así ya Estás mamón wey Dice Y mi pinche lámpara Para irme Jajajaja Proop time Dice Donnie Denle Denle contra el piso Duro Duro contra el muro Y más eso contra el piso No creo wey Nos van a volver a chingar wey Míralos nada más Estos perros ¡Ahí lo tengo aquí al lado! Si lo vi Si lo vi Si lo vi Quítate 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 De aquí Porque están adentro También en el Snape ¡Ay! Son dos No digas mamadas Son dos Cabrón Son dos Quiero estar del equipo Del cero Dice Para ayudarle Dice el güero El sombre Que es Ahí cero Ahí está La lista de los comandos Este Dark virus Dark virus Hijo de su puta madre Hijo de su puta madre Ya nos rompieron el orto otra vez Es que no wey Cómo le esponjean O sea soy el host Y me esponjean wey No mames Está cabrón ese pedo Está cabrón ese pedo wey Te invita a cero No hay lugar Deja que se haga un lugarcito wey Simons te invitamos wey No mames wey Neta Cómo me pueden estar Esponjeando así wey Dice Como cuánto Sabes más de inglés Pero no No sé mucho wey Es que Sé entender algunas cosas Wey No lo sé hablar wey Sé entender Sé a veces De lo que estás hablando wey Pero no te sé hablar el inglés Wey No lo sé pronunciar Si de por sí No hablo bien español wey Hablo puras mentadas De madre wey Están Y Quítate, quítate, que ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen, ahí vienen Hijo de su Ay, Dios mío, 5 a 13 Qué putiza, güey, jae Dice, ¿está el pinche Sound Request? No, no está el Sound Request Yo estoy poniendo la música, güey Estoy poniendo la música para que no me salte el copyright Cuando los paso a YouTube los videos, papu Yo estoy controlando la música ahorita Es música de mi biblioteca, güey Para evitar eso, mañana que juguemos Hawken Sí les voy a dejar abierto el Sound Request Para que le den ustedes, güey Para que pongan lo que quieran, por mí no hay pedo, güey Pero mañanita, güey Do you want to play? Sí, güey El orejón tiene mi mod El orejón ya no tiene mod No, güey, ya no tiene mod el orejón Ya se lo veo, aquí todavía tiene como Una semana, creo, güey Si hay gente nueva en el canal Píquele al follow, se lo agradecería muchísimo Güey, si les gusta el canal, si les gusta lo que hacemos Carnal, ya saben qué hacer Dice, no hay pedo, dice Yo pago la multa, no es por la multa, güey Es porque no puedo monetizar los videos, güey Si lo subo así, este, con el Sound Request Y... Como que no me agrada esa situación, güey No me agrada saber que estaban baneados mis videos O que me los bloquean El anterior que subí, el del domingo De en Familia con el Cero Me lo bloquearon en nueve países Y en muchos dispositivos móviles, güey Romain dice Ya nadie tiene mod Este, no, casi nadie, güey Casi nadie, ya Solamente los que sí, de plano Andan por aquí seguidón Y eso porque llegó el Naughty Bot Llegó, prácticamente llegó el Naughty Bot A quitarles la chamba a todos, güey Como es el que siempre está, güey Siempre está el piche Naughty Bot Tuvimos que Cambiarle ahí, papu Ay, papaya de Celaya Ay, papaya de Celaya Si soy más viejo en el canal No, güey Es el Romain, güey El Romain El Eric Hort, güey Son de los primeritos, güey Que llegaron De hecho ellos llegaron por parte del Marcus, güey Que ni conoces Son de los primerísimos en llegar, güey Que le picaron por acá, güey Yo me acuerdo Será ahorita que Ahorita me puedo usar hacks Si te metes en mi equipo, sí, güey Si no te toca en mi equipo, no, güey Eso para que me ayudes a ganar, güey Yo sí El Dani5B No sé por qué no había estado aquí en todo el día, cabrón Todo el mundo preguntando por ti, güey Preguntan más por ti que por mí, güey Que es mío el canal, güey Maldición munición Maldición munición Y editar escena Vamos a hacerla un poquito más, chica Ahí está Quedó al centavo, güey Y si hoy es cero, dice Yo sé hablar, yo sé hablar, entender, traducir, escribir en inglés Y tú no Dice ¿Qué compraste de nuevo a compu? Ajá, papu, sí, güey, yo no Me la compró Ana, güey, de hecho es la patrocinadora oficial del canal Este, nada más que quite su banner apenas Este, sí fui de los primeros, cabrón Dice el de gamer Wicho, ciento nueve Dice cero No sé si es mi internet o es el tuyo Pero tengo un poco de lag Desconozco, papu Debe ser el tuyo, güey Los demás no se han quejado La heavenly se va a tirar su clutch Clutch, 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 clutch Está atrás de ti, vieja Oh, sí le metió el putazo Sí lo dejaste calientito Ya te va Ay, pinche, vieja, güey Yo fui de los primeros, dice Estaba esperando a cero ¿Qué pasó en cincuanda? Este Oye, papu, yo llegué Cuando tenías como Treinta subs No me acuerdo, güey Sí, también Eres de los viejones aquí En el canal de Structo Eres de los que ya tiene rato El Destructo El Destructo sí tiene ¿Estás preguntando si tiene Xbox o algo así? O que si está en el Xbox No sé, güey Ya buscame por ahí Ay, hasta que pude aplicar una Hasta que pude aplicar una, papu Ya, no manches Traía la sal, güey Hasta que trae Hasta que Se fueron todos para allá, güey Poca madre Vamos a tirar, paro Vamos a tirar, paro No seas mamón Destructor Dice Yo voy a violar al cero con los hacks No, no me violes, carnal No me violes Mejor ayúdame, güey Si caes en mi team Mejor me ayudas, güey Mejor me ayudas si caes en mi team ¿A dónde vas, puto? ¿Eh? ¿Qué te vas a mirar? Bueno, ya ahorita en un reto más ya estuvo que son 20 minutos más ¿Vale? Besos Dice, el de abajo la tiene grande Cerrucho Ay, cabrón Ya vi el sniper Ya vi el sniper No lo había visto Ah, te pases de riata, güey Por atrás Enseña tu paquetazo Claro que no, papu Dice Ya eres viejo Si recuerdas cuando Erichord Le dijo a cero que Olé a caca Le quitó el mod Dice cero Yo quiero Yo quiero jugar Encherichord llegó bien loco ese día, güey De repente, ¿no? Como que su mamá Lo va a regañar, güey Viene a desquitarse aquí Pues no se acaba la Una No se acaba la partida Y dos No hay lugar todavía, papu Deja que se arme un lugarcito Y sobres, güey Ya sabes que sí Ya tú sabes que sí, papu El naughty bot Que me sigan en el pajarito azul Le sugiere, papus Traducción El twister, güey ¿Hay uno aquí adentro? No, no hay nadie, güey No, no hay nadie, güey No hay nadie ¡Ay, sniper! Yo lo quiero Yo lo quiero Para hacer nada con el sniper Y no le volé la chompa No mames Que no le doy, güey ¡Ve esa mamada! Neta Neta que no les doy Neta, güey Estoy bien pinche manco, güey Ah, te pases de riata, güey Dice Mil a que cero No se avienta un blind De hecho, cada que me aviento blinds Que son rara a la vez Enseño las chichis, papu Cada que me aviento un blind Enseño las chichis, güey Porque me salen Uno cada mil juegos, güey Me tiro un pinche blindcito, güey No es siempre, güey Vamos a darle, vamos a darle Ya te deben mil varos esos papus Porque me mataron Y no me tiré ni un blind Voy a ir por el otro sniper A ver si está, güey Chingue a su madre la vida Algo de poder hacer Nada, güey Nada pescadito Que no hay nada aquí No hay nada aquí, papu No hay nada aquí, papu Qué pedo Uy, ya nos dieron la vuelta No mames Neta Neta, neta ¿Están aquí adentro? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Sí hay adentro, güey Está alguien adentro Este, voy por la Volto Ahora el Cerbero se ha ido No te vayas, Gabriel Ya hay lugar, güero Ya hay lugar, güero Güero, 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 güero Ay, se la mandó Gabriel Cerbero Vamos por la Volto Que la ajuste El Jesus, este Pues podría ser, papu Ni modos Camper Pues sí, güey A darle al camper A darle al modo camper Activado, güey Para voltear Dar la vuelta, güey Para ganar esta pinche partida, güey No nos vaya tan mal, güey De perder todas Oh, no mames Me quedé hasta el otro pinche lado Hijo de tu Está muy lejos, güey Está muy pinche lejos, güey El Hydra se ha ido No me deja Este, a ver Ahí te voy de nuevo ¿Quién está, güey? Ahí está, güey Ya te mandé la invitación Otra vez, güey Güero, creo que no te tengo agregado, güey Se supone que ya te acepté No, ahorita deberías estar por ahí Hasta que se acabe la partida, güey Ya estás, güey Ya te vas a unir, güey Ahí, güero, se ha unido Ahí estás, puto No, que no te dejaba Pinche ser un uno contra uno No me doy uno contra uno Papu Me rompen la madre, güey Estoy bien manco, güey Tani 5, güey No es el Sound Request, papu Es el reproductor de música normal, güey Se los vieron esos güeyes Les dimos la vuelta, güey A ver cuántos lugares sobran Para poder invitar Este, sobró uno Se fue ese güey Está el ranchero La, 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 la Invitaciones para todos, güey Quien le cayó, le cayó Ya sobran lugares ahora Pues 5 contra 5, 0 Ese sí me lo doy, güey Gabriel, señor Ya me voy, lo siento Ya estás, Gabriel No te preocupes De todas maneras Mañana le damos esa madre Nice match Sí, buena, buena, buena Adiós, guys Bye, Heavenly Besotes en el Yoyopo Bye, mujer Chido por acompañarnos un rato Una partida, aunque sea, güey Ya tenía rato que no la veíamos por aquí Cero Cero el come vidas No, güey No vean eso No vean eso Les dije, güey Que así acostumbro jugar, güey A ver, es hora de usar los hacks No, güey Porque no estás en mi equipo No mames Cálmate, güey ¿A qué hora haces directo, güey? Mañana pasadas de las 10 de la mañana Nos aventamos otro Vamos a empezar con el how Le caen Les pongo el sound request Y le dan macizo, güey Ponen rolas A más no poder, güey Va Este, mañana con esa madre, güey Y, este Porque estos los quiero subir al YouTube Ya saben que los vamos subiendo al pinche YouTube, güey Y ahí están todos los pinches videos, güey Entonces vamos a poner unos sí Unos no Unos sí, unos no Eh Después de jugar how Como una hora, güey A ver si jugamos un ratito de League of Legends Mañanuken, güey Y no sé qué más vayamos a jugar, güey Yo creo que nada más va a dar tiempo para esas dos Sigue a dar tiempo para otra cosa Pues yo creo que juego Titan Falls No he jugado Titan Falls ya tampoco, güey Y ya sería todo Porque mañana me toca irme a trabajar, papu Mañana me toca irme a trabajar Así es que Este Ah, te pases de verga, güey Son dos Son dos, son dos, son dos No seas mamón, instructor Te voy a expulsar, güey Dardo Chia Dice Qué putas hace el Balder ahí Dice es remanco O sea, aquí está el Balder Blocks jugando un ratito con nosotros, güey El Balder Block Eduardo Chia, gracias No te había visto que andabas por aquí Papu, gracias Bienvenido seas al canal, güey Toma la puto Pinche Destructor Cerruchero Era para que matara al güey del arco, güey Valió verga y la vida Ay, no entró nadie Wicho dice Pinche güero ¿Se vale bailar? Sí, güey No hay pedo Bailar sí se vale Ráfagas, no, güey Este Cachazos tal vez Sí, güey Tal vez Yo a eso Se los dejo a criterio de ustedes Consideración de ustedes Este Oh, de hecho hasta puedes bulear, güey No hay pedo por el bullying, eh Este sí tampoco me enojo, güey A mí puedes bulear sin pedos, güey Me puedes bailar sin pedos, güey Este Nada más Ráfagas, no Armas de mapa, sí Este Tal vez cachazos Te lo dejo a tu criterio, güey Ahí ves que sí es necesario Soltar un cachazo por ahí, güey Ahí ves que no Ah, pinche Destructor otra vez, güey Dice Estoy verde Bonus haul Mira el Nighty Bot Otra vez Bill, güey No mames Ya regaló dos mil Ese perro, güey ¿Quién le autorizó al Nighty Bot? Nighty Bot Hijo de su puta madre Regalándome yoyopos El cabrón, güey A la verga, pinche Jesus Cachero de mierda Ay, Dios mío Yo les dije como vieran ustedes, carnal, eh Porque yo luego Yo, la neta, sí doy cachazos luego Lo que sea de cada quien Sí doy cachazos Ay, 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 ay ¿Dónde está el del arco? ¿Dónde está el del arco? Quítate, güey, quítate Sí se puede, sí se puede Si nos lo chingamos Ya te vi, ya te vi, zorra Soy el host Y te voy a bajar yo Eso, colombiano Eso, Bluefoot Nacher Bonus haul Un punto Pinches hacks no sirven Ya ves, quité por ahí Al que le di un cachazo al Jesus Ya lo bajé a cachazos al güey Le tiré un cachacito, güey Perdóname, Jesus Por ahí le tiré un cachazo al Jesus Oh, sí me vio, güey Le quería caer por un lado Me hubiera ido sobre el otro, güey Me hubiera ido sobre el otro, güey Ahí estaba, güey, la entrada ¿Por qué no lo mató? Hay un poco, hay un poco de lag, güey Este Déjenme apago el Wi-Fi Aunque sea estos últimos 15 minutos, güey Ya, güey, apagué el Wi-Fi Aunque sea estos 15 minutos, güey Estos últimos 15 minutos Para que ya no haya lag Espero que se les componga un poco la conexión Hace ratito no sé quién trabó la partida Hijos de su puta madre, güey Este, es un hijo de puta, güey Que la haya trabado Este, pero como quiera ya no me afecta Ya no me tiran los streams Y traban las partidas, güey MK Ranchero quiere que juegue Gears Este Dice, usaré hacks Úsalos, panda Úsalos Si hay un poco de lag Dice el de GamerPool Tú ni estás jugando, cabrón Tú ni estás jugando, carnal Dice, ¿cuándo harás stream? Mañana, güero Mañana, pinche güero Pero, este Ahora sí los voy a castigar Y no voy a jugar Gears mañana Mañana sí, sí voy a hacer sin Gears 100% 100% real, no fake Hijo de su puta madre, güey Estoy bien pendejo Yo también, TBP TBP, güicho Dice, güey Alguien rafaguea Nada más dime el nombre Y le damos calle, güey Nada más dime el nombre, güey Si alguien está haciendo su graciosada, güey Le vamos a tener que dar calle Gente, si hay gente nueva en el canal Deje su bonito follow Se los agradecería muchísimo Aparte de que me ayuda mucho, güey ¡Seas mamón, pinche Jesus, güey! ¡No seas mamón, güey! ¡No seas mamón, güey! Creo que me hablan A ver, aguanten ¿Eh? No me habla Pensé que me hablaban vieja ahí arriba Este... ¡Sobres, carnal! ¡Sobres, carnal, Ichi! Y nos van a dar la vuelta Ya rafagueé Ese... De gamer Tú no estás jugando, pendeja Hay... Hay wards Quieres ser tu amigo Ahorita te agrego, papu Aguántame, aguántame, aguántame Déjame, escondo Bueno, ahorita te agrego Aguántame, aguántame, aguántame Creo que... No sé si tenga espacio En la lista de... De valedores, güey De chompidas Pero ahorita te agregamos ¿Quién es este, güey? ¡Ay! Y el ojo de tigre Ese, güey ¿Qué? Ya vi quién es el que está rafagueando Ya vi quién es el que está rafagueando Lo siento, papu, pero... No se admiten ráfagas aquí, güey Esa pura nasher, nada más Dice cero, dice el güey del güero bailarín Ya saquen su nemesis Lo siento, papu Por haberte expulsado Pero carnal No se puede estar rafagueando, güey Le cayó el cero volador, dice El swimming Ya, ya, ya Por ahí ya este Le di van a uno, güey Ya lo sacamos, güey Por andar este Rafagueando, papu Esas mamón, güey Eran dos, güey Puto güero ¡Maten al güero! Cuélguenlo de los huevos al puto, güey Por estarme matando, carnal Y por estarme bulleando, güey Nos falta uno en el team Nos falta uno en el team Está el MK ranchero Nos rompieron la madre, güey Vamos a quedar uno a uno Dice, voy a jugar Minecraft mejor Dice, el de gamer Nos rompieron la madre, güey Ni pinches pedo, güey Eduardo Chia dice El Balder rafaguea Balder, deja de estar rafagueando, papu Primer aviso Ya no está el Balder Ah, sí está en mi equipo Lleva 13 güeyes Papu Balder, si estás aquí presente En el stream Deja de estar rafagueando, papu O te voy a tener que expulsar, güey Nada más que yo te vea, güey Dice Te estoy viendo, cero No me veas, puto No me veas Mátenlo al puto güero Por bulearme al perro, güey Jueguenlo de los huevos Al cabrón, güey Hijo de su Hijo de su Ya, no más Todos le cayeron ahí, güey Todos le cayeron Te ibas a ver bien pro Si te los matabas, güey 6 a 8, bueno Ya no me fue tan mal Destructor se ha ido Ya se fue el Destructor A la verga, güey A la verga, el Destructor Ni pedo, güey Ni pedo, güey Ese hack Tenemos que ganar esta, papu Tenemos que ganar esta, güey Ajá, ahorita me quedo ahí No mames ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Cómo lo maté así, güey? ¿Qué pedo, güey? Ese no me la sabía Dice, no juegas Minecraft No sé jugar Minecraft, papu Ya les dije que si quieren Que jueguen Minecraft Me manden el link Con las texturas De los mapas Que quieren que juguemos Y me enseñan, güey Me clavo un ratito con ustedes A ver qué pedo, güey Pero es prácticamente Que me enseñan A ver, papu Dice Mira ese MVP, papá Ya estás Destructor Cuídate, carnal Vas por andar aquí Un ratito con nosotros, güey Jugándole, papu Finche, papu Del diablo, güey ¿Quién es este, güey? Ah, no mames No voy a campear aquí, güey No me voy a quedar campeando así No me voy a mover de aquí Ay, 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 ay Hasta que maté al güero, puto Déjenme le bailo Ser un niño rata Este, no, güey Porque todavía no juego Minecraft Todavía no lo juego, güey Ustedes me están diciendo, güey Pues dale, güey Dice ¿En qué juegas? ¿En Xbox, Android? Estoy jugando en el One Estoy jugando desde el One Mira, para que veas la interfaz, güey Estoy jugando desde el One Este Estoy transmitiendo desde PC Ven, güerito Vamos a dar nosotros Todos contra el güero Hashtag Todos contra el güero Hashtag Todos contra el güero Hijo de tu Ah, maldito panda ¿Por qué me matas, papu? ¿Por qué me matas? Vamos ganando Por una vida, güey Por una vida Nos pueden dar todavía La vuelta del diablo, güey Pinche voltereta cabrona Que nos pueden meter, güey Una jodida vida Maldito MC panda, güey Me mató No mames ¿Cómo? No puedo No puedo Gualbonear como antes, güey Maldita sea Nunca aprendí a hacer la garra, güey Nunca aprendí a hacer la jodida garra, güey Necesito mi control modificado Eduardo Chia Invita a cero Este Sí, güey A ver No sé quién Ah No sé quién seas, güey Hashtag Déjense caer Putos, dice el güero Sobres, güero Ahorita voy para adentro de la iglesia Quítate, Valder Quítate, Valder Hashtag Déjense caer Hola, soy cero Hijo del maldito güero No, 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 no Me salgo Me salgo para no vermela No vi el bullying No vi el bullying, papu Ok, no Vamos de regreso, güey Ya que Ya me buleaste, güey Ya qué más se puede hacer Eduardo Chia Está tu papito ¿Quién es tu papito, güey? Ahí está la invitación, papus Cáele, carnal Cáele, cáele Tu papito se ha unido Vientos Vientos No hace falta gente Este, de hecho Se emparejaron los teams No me encanta Pegarle esa pinche Campana, güey Ah, maldito mosco Me quiere Comer vivo Me da la chikungunya, güey Quiere picar un pinche Mosco, güey Las piernas Ya se puede rafaguear Ya, ya se puede Ya se puede rafaguear En estos momentos, güero Ya se puede Saca el pinche Rapid Marrano Y dale, carnal Ya cuando quedan Las últimas vidas En la cruz, güey Ya sabes qué Sacas el Rapid Marrano Y a darle con tocho, güey Dale, tú pendeja, sal Sal, pendeja Se cero el campero No, claro que no Claro que no Short se ha unido Mira, otro papularo más Vientos, güey Donnie Qué tarde en España Hasta luego, papus Dice Ya estás, hermano No sabía que eras de España, güey Gracias por acompañarnos Desde España Un rato, mira, nada más Qué bonito Por ahí tenemos una mamularda Que se llama Este, maldita, güey Ya la puedes checar, güey En mi perfil de Twitch Búscala por ahí, güey Ella transmite GTA V, güey Y es de España De Madrid, España De qué parte, no sé, güey Pero ella es de España, güey Me ha dicho varias veces Pero no me acuerdo, papu Entonces ahí la puedes checar, güey Te la recomiendo Que pases por allá, güey Ahí búscala en mi perfil Donnie 800 820 Y gracias por ese follow Mira, te quedaste tú Hasta arriba en la lista, güey Fuiste el último a mandar follow, güey Y te quedaste tú No hubo más followers Ah, pero por qué cero No sé, güey No sé, güey La última y nos vamos, papus La última y nos vamos, papularos Me paso a retirar yo Suerte para todos Este Quien se vaya a unir Únase de una vez, carnales Este Si no vamos, todo Por favor, con la sierra Este es el némesis Eh, ¿a quién le sacaron némesis? Eh, la última y nos vamos, carnales Así es que pónganse mis chingones Hola Hola Ahorita ya te ayudo Así es que pónganse chidos, güey Únase quien se vaya a unir, güey Eh, ya no hay más Gears por hoy Mañana empezamos con Hawken Y son request Y de ahí nos pasamos a League of Legends De ahí Este, no me acuerdo que otra cosa había dicho Yolo La última y nos vamos, papus Yolo swag Yolo swag, papularos Con todo A tirar vidas a más no poder Como yo solo las sé hacer Ay, ay, ay No es cierto No quiero ser el primero en caer No quiero ser el primero No quiero ser la primera sangre Tu papito te maté Te maté, carnal Ay, ahí vienes tú con las granadas Ya te vi, zorra Uh, maldita sea, güey Ok Sepa, rey Usted sí sabe, compas Sí, güey Mañana le damos con ese No lo conozco Entonces va a ser ese Ahí está Ya salió la lista de juegos para mañana Ahorita la voy a publicar en Twitter Y en Facebook Para quien quiera Eh, mañana va a ser Una hora de Hawken Una hora de League of Legends Una hora de Este ¿Cómo se llama esta madre, güey? Titan Falls Titan Falls Como le dicen todo el mundo Titan Falls, güey Este Una hora de esa mamada, güey Y se acabaron los streams de mañana De mañanita se acabaron Entonces después de las 10 de la mañana Nada más me aviento algo de desayunar De volada ¡Hijo de tú! Ay, no me la clavaste Yo pensé que sí ¿Dónde vas, zorra? ¿Dónde vas, güero? ¡Ah! ¿Por qué me lo robas, Valder? Y me lo iba a violar, güey Lo iba a violar en el suelo, güey Entonces, este Ya tú sabes, papu Ya tú sabes Ya tú sabes A ver, ¿qué le damos? ¡Ay! ¡Minegas! ¡Nos mataron! ¡Minegas! ¡Minegas! ¡El Don Maquila! ¡Don Maquila! ¡Nos chingaron! Ya se acabó la musiquiri, güey Había puesto para una hora exacta, güey Había puesto musiquiri para una hora exacta Este Vamos a terminar poniendo algo Para que se acabe la partida Este 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 Vamos a poner esta Vamos a poner esta, güey Eh Todas esas canciones están editadas, güey Para que no me salte el copyright Y de hecho es la prueba de fuego Ahorita voy a subir el video Y se supone que no me voy a saltar el copyright Con esas canciones ya, güey Porque las Las modifiqué, güey Por ahí les cambié dos, tres cosillas, güey Este Maldito güero Jódete Jódete, carnal Me topaste Ya iba Allí a enchufoclarme a la ania, güey Yo iba sobre el de la ania No hice nada, güey Cero ya está Ya está el tío en vivo Este Pues ni pedo, papu Ni pedo ahí Salúdamelo si lo estás viendo, güey Dile que andamos por acá, güey Wow Chompivirips Una chompivirips que me la meté Ay, ay, ay Traigo a la ania, atrás Traigo a la ania No, ya no me puede girar, güey Ya no me puede Hashtag dice Ya nos partieron la madre Sí, güey Ah, es que somos Tres contra cuatro, carnal Por eso, güey Se fue el Blue Hawk Smasher, güey Somos tres contra cuatro, güey Cámara Este Ya me lo voy a ver Ya estás, güey Me lo saludas al tío Al este Andamos dándole por acá Un ratillo al stream, güey Que me... Ah, ja, ja, ja No, seas mamó, güey Uno con cachazo y el otro con la Nasher, güey Ya no me pude acercar Nos van a masacrar, papus Nos van a masacrar De gamer Quiere que juegue en Minecraft Desde el celular de gamer Sí, como no, ahorita Levanto, ahorita Vemos qué pedo que se puede Adolfo, ya apague el Xbox Jack dice ¿Me puedo entrar al juego? ¿Para la próxima? ¿Será cero? Sí, para la próxima Sí, carnal Porque ahorita ya es la última Y nos vamos Este... Ya nos rompieron la madre, güey Como sea, nos rompieron la madre Pero mándame un mensaje, güey Mándame un mensajito O agrégame Y ya para la otra Te invitamos, güey Para la otra te invitamos Para la próxima Que juguemos Gears, güey O si tienes alguno De los otros juegos Que jugamos, güey Te invitamos a eso también, güey No necesariamente Nada más al Gears ¡Sí me la pegó! ¡Sí me la pegó! ¡Sí me la pegó! ¡Maldito güero! ¡Jódete! ¡Jódete! Será para la próxima Este... Wark Pero de todas maneras Este... J-Wark G-Wark O como te llames, güey Si te late el canal, güey Ya tú sabes qué hacer Deja ese bonito follow, güey Si te agradeces Un chingo, carnal Y por ahí andan Mis redes sociales Todo ese pedo, güey Para que me puedas agregar Seguir Y... Ahorita voy a poner en el... Faceboon En el Faceboon Ah, maldito panda Muere, zorra La lista de juegos de mañana, güey Este... Pasadas de las 10 de la mañana No exactamente a las 10 empezamos Pasaditas 10, 11 Este... Tal vez las 12, güey Y son los 3 juegos Que vamos a jugar mañana Para que no me digan Que juguemos Gears, güey Porque ya juguemos Gears Hoy 3 veces, güey No mames No mames, papu Ya, güey Relaja la raja, puto Bien Maldito güero Maldito güero Maldito güero Te la gané, puto Te la gané Dice... Ok, aceptas Dice Te envié... Va, güey Ah Creo que fue la que llegó ahorita, ¿no? Simón dice Por... Todo por querer dar cachazo Dice el güero No mames Dice la aquí, güey Ahí está, ahí está Ahí está Déjame aceptar al... Al este, güey Sí, 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 sí Sí, ya vi Ya vi aquí en Eres, güey Ya te topé Ya tienes razón, güey Quieres ser tu amigo Sí, vi que llegó la solicitud Y dije ahorita Porque estaban... Sí Ya Ya estás, carnal Este... Si se puede rescatar Pues únete de una vez, güey ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No estás, güey No estás, no estás, no estás, no estás, güey Para que jugaras por lo menos Últimos cinco minutos Tres, güey Relaja la raja, güero Relaja la raja, güero Tómala, güero Pinche güero Y ya me voy de aquí Porque si no me van a chingar Aquí adentro a mí solo Ay, putis Ya venía la ania, güey Ya venía la pinche ania Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Ando con todo, güey Banner, no mames Dice, anda jugando Overwatch Dice, ese juego me caga Dice, mejor me quedo aquí Está chido, güey Yo quisiera el Overwatch Pero, este, la neta No lo tengo Porque, pues Yo quiero el Gears 4, güey Voy a gastar mejor en el Gears 4 en lugar del Overwatch Me bajó ese güey Con las ráfagas, güey Vale, verga Pensé que sí lo iba a poder Atrasar a matar No mames Ya traía buena rachita, eh Ya me andaba dando el güero 999, güey Me levanté Me levanté de últimas, papus Fa, 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 fa Alájala, raja, papu Alájala, raja Carnalichi Carnalichi Está aquí No, no estaba aquí Hijos de su Hijos de su Ya no pude matar a la pinche Ania, güey Nada más me toreó, güey Me toreó el otro güey Rafagueando Pues ni pedo aplicar la mesma Aplicar la mesma, güey A rafaguearlo Ya se puede Está permitidísimo Hijo de su Se lo chingó, güey Ya se lo chingaron Quedan dos güeyes En tres está el güero Ven, güerito Vamos a bailar Vamos a bailarle, güero Vamos a bailarle uno de Nasher ¿O qué? ¿O qué? ¿Se abre o qué, güero? ¡Uh! ¡Pinche güero! ¡Ja, ja, ja! Vas a ver, puto Yo era lo que andaba buscando yo El jodido sniper, güey Mira, ahí está mi cuerpo No, man ¿Neta se van a tirar su cloche Ustedes dos? No, ya, chinga Está tu madre, güero Te mataron, carnal ¿Quién es el que queda, güey? ¿Quién le está ahí de pro, güey? Chido Hay alguien que anda de pro aquí Si hay mucho lag, cero No, no te creo No te creo, güero No te creo, güey Está apagado el wifi Está apagado todo, güey Prácticamente el ancho de banda Nada más está para la tradición Y se puede Pero no sufre ayer La última y nos vamos, güey Es la última y nos vamos Ya te vi Ay, güey Me arde el ojo Ah, su puta madre Ese Me vengué, cero Ah, su puta madre, güey ¿Qué me pasó en el ojo? Lo agarré comiendo Mocos al güey Dukeset se ha unido Ay, paputeunes Ya está el último, carnal Ya nos vamos, güey Ya nos vamos, carnal Dice Yo igual me vengué Pinche güerito, güey Traíamos un buen uno contra uno, eh Traíamos un buen uno contra uno Nos vamos, ando en la madre, güey Sale todo o nada, papus Todo o nada Vámonos por todas las tanicas, güey Antes de irnos, güey Me quiero retirar con honor Espero poderme retirar con honor Espero poder Adiós, güero No se elmamó, güey Qué cagado Qué cagado, güey Caí en tu granada, güey Qué cagado, güey Te la mamaste, lol Lol Qué cagadote, güey Neta, carnal Que te la mamaste, güero, eh Nada más la tiraste por tirarla, güey Porque Ya te la había Ya como que ya te había ensartado, yo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me perdió La traigo atrás otra vez Hijo de tu papito, güey Cómo te me quedas atrás, güey Se me fue la internet GG, dice Lenzi Panda Mal pedo, güey 8 a 13, güey Nos van a romper la madre, güey No, me quería retirar con honor, güey Quería terminar esta sesión con honor, güey Esta pincha de... Óltima y nos vamos, carnal Ay, güey Ay, güey Ay, güey Ya nos campearon aquí, güey Se me fue Ya nos campearon, güey Ya no voy a bajar por ahí Me voy a dar toda la jodida vuelta, güey Toda la jodida vuelta Nada más para poder salir de aquí Vamos a ver qué podemos hacer, güey Si me les escapo por acá Me iba a dar toda la vuelta, pero... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven acá, ven acá, ven acá Y ya no pude, güey Brian ¿Quién es el Brian? Te mando un menil Brianx Brianx Jejeje, Brianx Dice, ¿qué hay, papu? Nada, güey Andamos streameando aquí un ratito, güey Que hay contigo, güey Que hay contigo Andamos dándole un rato aquí al stream, carnal Estamos streameándole Y de hecho es la última Y nos vamos, güey Quiero ganarla ya La veo imposible de ganar, güey Tendrían que cagarla muy chido estos papus, güey Para poder dar la vuelta Esposito de tu pinche güerito Ya te vi, perra Te vi, perra No mames, güey Neta Neta Pues ni pedo, güey Ni pinches pedo, güey Papus Acabamos con esto del stream del día de hoy, güey Ya nada más que maten a este güey Al Valder no creo que se tira un cloche De como 10 cabrones 12 Ay, ay, ay ¿A poco sí? ¿A poco sí, Valder? Como que ya tienes la cámara tú, güey Date Date tu cloche El güero diciéndole que salga Mejor entra tú, güero Y ya valió ver, güey Ya valió ver, güey Ya le caían con las ráfagas Y el güero con la nash Ya, güey Estás dado, ¿verdad? Con eso, eso Dice, nos partieron la madre Otra vez Nos partieron la madre Otra vez más Entonces, papus Yo me paso a retirar, güey Chido para la gente Que estuvo jugando aquí conmigo Chido para la gente Que dejó su follow Chido para la gente Que vino al canal Y no dejó su follow De todas maneras, güey Gracias, güey Por acompañarnos, güey Aunque sea en silencio Para la gente Que estuvo platicando Con nosotros en el chat, güey Quien estuvo mentando madres, güey Volvió al menú principal Conmigo, güey Este Última cero No, güero, ya Fue la última esta, güey Adiós cero Adiós de gamer Adiós cero Dixos Mira, GG, Dixos No te había visto, carnal Usted en el yoyopo No había visto que andabas por aquí, güey Este Yo me paso a retirar Por el día de hoy, papus Fue un placer, güey Fue un placer Darle, güey Darle a los Gears, güey Darle a A Limbo, güey A todo lo que jugamos el día de hoy Este Bastante gente nueva que llegó Cámara, güey Cámara banner Cámara gamer Cámara todos Este Cámara todos, güey Chido Nos vemos mañana Pasadas de las 10 de la mañana Ya saben, güey Ya dijimos cuál va a ser la lista de juegos Para mañana Para que este No les extrañe Que estamos jugando otras cosas diferentes, güey Entonces Este Así quedamos Así queda este pedo, papus Yo me paso a retirar, güey Me la pasé chingón, güey El de gamer Dice Se me fue el internet El MC Pando Cero Te amo Dice Cámara Güicho Dice La vez de lo joven Ya estás, cabrón Besitos en el Yoyopo Que se la pasen chido, güey Descansen, morros Y nos vemos mañana No queden por aquí, putos Bye